Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 1732. Estamos en Chancel Dorado Noche y para el sábado 24 de septiembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría... Atrévete a ser millonario, juega al chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y este es el número ganador. 4, 1, 6, 8, 41, 68. Número ganador, 41, 6, 8 es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en PagaTodo para Todos. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.